Pues muy buenas señores, aquí estamos en Mérida, la última vez que estuvimos en Stuttgart, en Alemania, presentándoos la bicicleta. Yo iré al día ya de presentaros la bicicleta que voy a llevar para el 2019, para toda la temporada de Enduro, Bipars y Mega, Maxi, Avalanche que vamos a hacer, de este 2019. Va a haber alguna novedad, porque en un principio me habían dicho que iba a recibir una, pues que ahora voy a llevar la Top Top. Y me han invitado aquí a Madrid, a las instalaciones de Mérida, para montarla y para presentarla, y luego pues me la llevaré yo a Alemania para disfrutarla. Así que estamos aquí con José, que es el montador, el mecánico, y vamos a ir comentando un poquito las características de la bicicleta, componentes y demás. Bueno, pues ya hemos quitado el primer desembagaje, ya estaréis viendo que no es la bicicleta, o que se parece mucho a la bicicleta que llevé cuando estaba en Alemania. Y es que es la M, o la Meta, Rida, la M-Ride, o Rida, que le suelen llamar en Alemania, pero aquí, Meta Rida. Un buen pepino. Ahora iremos poco a poco a los componentes, pero es la Top Top de gama. Al final no me voy a quedar con las horquillas Rock Shots, que era esa la de la gama inferior. Y me voy a quedar con esa que va montada todo con Fox de Factory, y con el triángulo delantero y también la violeta de carbono. Bueno, pero bueno, vamos a ir poco a poco comentando los componentes a medida que vayamos montándolos. Por cierto, antes de empezar, que además lo hemos comentado antes, estamos haciendo un montaje aquí más bien para el vídeo. En esta posición, lo que he dicho, el triángulo delantero es de carbono. Normalmente no se debería montar así, o sea que solo vosotros no lo hagáis si tenéis que montar una bicicleta de carbono, ¿vale? Tenerlo en cuenta, hacerlo mejor por la tija, sin aluminio, no hay ningún problema. Bueno, estamos empezando a montar el manillar. El manillar, bueno, la potencia es de 35 milímetros, perfecta para lo que le vamos a hacer. Un manillar pequeño de doble altura, tiene un poquito de angulación y 780 milímetros, bastante ancho. Yo creo que es lo necesario. En Rally yo soy de 700 milímetros, pero en Enduron necesitamos esto. Además, si le vamos a meter las cubiertas, eso lo diremos al final del día. Unas cubiertas un poquito más anchas, este año estuve con 2.25, yo creo que 2.25 para hacer enduro está bien para prender, pero una vez que empiezas a ser un poco más agresivo, dependiendo también de los tramos que vayas a hacer, pues yo creo que 2.25 se queda un poco corto, 2.4 bien, y lo dicho, más adelante ya será en otro vídeo, pero algo comentaremos de las ruedas que les montaremos, que no serán estas máximas. Aquí viene montada, y vamos a ir ya por partes, ¿vale? Viene montadas con unas ruedas de carbono, unas FSA. En principio tengo también mis ruedas de carbono y carbono, ¿vale? Hay que tener en cuenta que sí que es una bicicleta top, una bicicleta para, bueno, lo que llamaría cualquier campeón o ganador de cualquier prueba de Enduro. 170 milímetros con la 170 milímetros, creo que tiene, si me equivoco en algo lo pondré debajo, pero 170 milímetros delante y 160 detrás, y luego tiene unas llantas de carbono FSA. Claro, han salido, salen muchos vídeos en Instagram y demás, por si las, bueno, que el carbono a lo mejor es un poco débil, hay gente que incluso le empieza a pegar a los aros de carbono contra una esquina para demostrar que funcionen y son fuertes, claro, no la hagáis con vuestro aros, ni mucho menos, porque al primer golpe no la vais a romper, pero hay que tener en cuenta que el carbono va con capas, y a lo mejor lo que estoy haciendo es crear burbujas, y no la partiréis en el momento, pero lógicamente perderemos resistencia. Pero yo creo que es un buen componente en ruedas de carbono en Enduro, porque son mucho más reactivas, que es al menos, y tiene mucha más aceleración. Y en Enduro ya sabemos cómo es todo, eso es acelerar y frenar, acelerar, 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 acelerar. Es como en carretera, que cojas una velocidad, 30 por hora, lo que sea, y vas con esa velocidad de crucero durante muchos kilómetros sin frenar. En Enduro, unas ruedas ligeras, dependiendo del enduro que hagas, pues la verdad es que se notan bastante. Y luego vienen con las Maxis de 2.4, voy a mirarlo, porque no lo sé exactamente las Minion de HR, la verdad es que muy agresivas, pero 2.4, lo he dicho, más adelante ya os comentaremos porque yo les voy a contar otras ruedas. Que no se me olvide, los frenos, estamos colocando los de gama altísima ya también, pues el año pasado íbamos los de gama media y ahora tenemos los de gama alta, los RSC. 200 milímetros delante, 180 detrás, 4 pistones. Esto sí que ya, lo he dicho, es que en esta bicicleta es todo, todo. La transmisión, la GX, también lo que teníamos el año pasado, con la One 40 GX, 32 delante. Aquí tiene una especie, no es ningún desviador, es un guía cadenas, no como los que llevan los de descenso. No se me ha salido ni una vez la cadena, y eso que le hemos dado trompados por todos lados, caídas. La cadena se ha mantenido bien, o sea que el GX tiene una muy buena tensión para estas cosas. Pero bueno, yo creo que también es la bicicleta de Enduro, va a llevar más golpes, va a llevar más caídas. Y yo creo que este aparato, que este pequeño accesorio es fundamental, porque si te sale la cadena en medio de un tramo, de una carrera, pues la verdad es que ahí pierdes muchísimo tiempo. Ya sabéis, GX con el 10,50, ¿vale? La verdad es que es un plato muy bonito y para ser el modelo que es, que es gama media alta, la verdad es que pesa bastante poco, ya lo sabéis. Entonces, yo suelo ser de Shimano más para cross country, ya lo he dicho muchas veces, pero a mí el GX para Enduro me parece la mejor opción. Con un 10,50 es que subes y bajas todo. No necesitas más, no necesitas para nada un 34, a no ser una vez más que hagas una maxi avalanche, una mega avalanche, y sí que necesites pedalear a más de 60 por hora. Pero esto es lo que, esto es, yo creo que lo necesario y lo suficiente para el 99% de los corredores de Enduro. Seguimos, ahora montaremos la tija, la tija de los cómics es de 150 milímetros, también creo que es bastante interesante, ya que el año pasado tenía 125 milímetros con la One Forty. Y ya decía yo muchas veces que a veces me quedaba corto, si quería pedalear bien, pues perdía unos 5 centímetros abajo y cuando bajaba la tija, pues tenía, me faltaba ese movimiento, un poquito más de movimiento, si él, si no hubiera estado más bajo, pero con 150 milímetros, pues todo bien. Cost, que no lo he dicho, pero es algo, también hay que comentarlo, 110 milímetros de delante, ahora tengo que decirlo, es 12 milímetros o 15 milímetros, en efecto, 15 milímetros, y detrás es la tija de la tija, pues 110 milímetros de anchura y 148 de detrás, eso ya se utiliza en prácticamente todas las bicicletas de guerra. Bueno, pues José ya ha terminado de montarla, que se venga, me va a pasar una mano, vamos a pesarla ahora, también la talla, una L llevo yo, es un poco entre, es un poquito más larga que la 140, o sea que, para velocidades rápidas o tramos rápidos, será mejor, cuando sea algo un poco más ratonero, pues a lo mejor me cuesta más, ¿vale? También hablaremos, quiero hacer un vídeo sobre el ajuste de la suspensión y de la quilla, pero eso ya será más adelante, también me han comentado, porque les he dicho, yo lo primero que voy a hacer en esta bicicleta es tubelizarla, no hay ningún problema, el aro ya está con la cinta, ya te viene incluso con las válvulas, o sea que, perfecto, incluso también un guardabarros, que se está poniendo en moda y ahora mismo todas las bicicletas del grupo regional, y para Alemania, cuando vengan las lluvias, cualquier día que salgamos, prácticamente le vamos a hacer uso, así que nada, vamos a pesarlo ahora, ¿no sabéis cuánto pesa? ¿cuánto pesa? ¿cuánto creéis? Escucha, una cosa, a proponer un sorteo, que quede más cerca que una bicicleta. No, no, te doy una gorra o algo así, ¿y si la matas? Esto no lo voy a cortar, está ahí David justo detrás, que no quiere salirla en cámara, da igual que no salga, pero la bosta atrás, y ahí te voy a decir, oye, ¿por qué no haces un sorteo? Bueno, lo dejaré, supongo que el micro lo pillará. Voy a hacer esto, vamos a hacer un sorteo, que regale Mérida una gorra o algún botellín o alguna cosa así, ¿vale? Si acertáis el peso, podéis buscarlo en internet, pero yo creo que no va a ser el mismo, que siempre hay un poco guay de... Ya habéis visto cómo está la bicicleta, y el siguiente vídeo, que será dentro de dos semanas, una o dos semanas, pues pondré, o en Instagram, pues pondré el peso. Así que ahora vamos a pesarlo, y nosotros borraremos esta parte de aquí, pero es que me lo justo en los comentarios. Bueno señores, pues ya tenemos montada la Mérida, perfecta ya para, preparada ya para llevarnos a Alemania, y disfrutar. Por eso ya que tengo unas ganas tremendas, ya estoy mirando todos los calendarios de los white parts, para empezar ya, si es posible en enero, que no hay nieve, si es posible en enero, a meterle muchísima caña. Bueno, pues dejar justo debajo las preguntas que tengáis, cuestiones y demás, de cualquier cosa, yo creo que hemos comentado todo lo de la bicicleta, y hemos comentado mucho más, y hemos, como hemos dicho, haciendo muchos más vídeos también de montaje, o digamos, de suspensión. Yo creo que me habéis preguntado mucho, oye, ¿cómo debería, pues, hacer el setup de mi suspensión, de mi horquilla? Yo creo que es bastante interesante, con esta horquilla, y con esta suspensión, sí que lo, lo podríamos hacer, porque tiene mucho juego, y tiene muchos, muchos tornillos, para, para hacer el setup, ¿vale? Así que nada, vamos a dejar el vídeo aquí, yo estoy súper contento ya con esta bicicleta, el vídeo lo dejamos aquí, pero dentro de una o dos semanas, yo me paso al otro lado, que no lo veréis vosotros, pero una o dos semanas, os voy a presentar una novedad, que le vamos a poner también a esta bicicleta. No es que no venga perfectamente montada, pero es una prueba más de la que, de un componente que queremos hacer, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en unos días, con un nuevo vídeo, no sé si será este, o será sobre otra cosa. Adiós.